Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Clue de Tirambo. Bueno, antes de empezar a hablar del libro, quiero dar las gracias a Sandra Estulao, de Nube Nouveau, por grabarse un vídeo y hablarnos de la novela de Kirmen Uribe. Lo hizo estupendamente bien, así que, como para nosotros también es un honor y un placer que gente como ella participe, pues bueno, que sepa que esta es su casa y cuando quiera puede de nuevo venir y grabarse y mandarnos un vídeo. Bueno, dicho eso, vamos con el libro de hoy. El libro de hoy es un tomo muy breve, tiene 150 páginas más o menos, y es un ensayo sobre un tema que a mí personalmente me toca mucho porque es un icono televisivo y social, yo diría, de los que crecimos en la década de los 80. Es una serie que marcó, marcó un hito, un antes y un después, marcó una infancia, marcó muchas cosas, ¿no? Es de esas historias que son muy iniciáticas en muchos aspectos. Estorando, obviamente, de Verano Azul, la serie de Antonio Mercero, creo que es una serie breve porque fueron solamente 19 episodios en los que se contaba, bueno, ya sabéis, un verano en el que, en Nerja, donde un montón de chicos de diferentes lugares van a confluir en unas vacaciones de verano donde, aparte de la amistad, del amor, el desamor, los problemas patronofiliales, descubren cosas como la muerte, ¿no? Es un verano desgarrador en el sentido de que crea una crisis en ellos, ¿no? Porque es donde se empieza realmente a vivir, ¿no? Quien empezó a vivir también con aquella serie fue Mercedes Tebrián, que es la autora de Verano Azul, Unas vacaciones en el corazón de la transición. Mercedes Tebrián cuenta en primera persona el proceso de maduración que tuvo ella viendo la serie, ¿no? Cuando empezamos a ver la serie, todos éramos niños y como la han ido reponiendo tantas veces, hemos ido creciendo y hemos ido acercándonos a las edades de los padres de Julia, bueno, pues a Julia la pasamos, ya que es un detalle tonto, pero Julia María Garralón tenía 27 años cuando hizo la serie y nosotros la veíamos como si fuese una mujer mayor que era muy enrollada, pero que era una mujer mayor, ¿no? Y obviamente con chanquete. La tesis, o mejor dicho, el kit de la cuestión del libro de Mercedes es lo bien retratada que está la sociedad española, la transición a una sociedad que justo salía de una dictadura larguísima. La serie se empezó a rodar, creo, en el 77, dos años después de la muerte de Franco, y bueno, todavía esa transición que igual no fue de todo lo rápida o de todo lo satisfactoria, ¿no? Que se usé igual deseado, pues sí es cierto que queda muy bien retratada en aquellos capítulos, en aquellos 19 capítulos que dirigió Antonio Barcero. El tema de, bueno, las relaciones que tienen los padres con los hijos, la rectitud moral, la supuesta liberación, que no le era tal, pero que, bueno, pues que empezaba a verse, a vislumbrarse un poco, las relaciones entre los matrimonios, es el tema del machismo, ¿no? Por ejemplo, es una cosa muy... el 23F, bueno, al final muchas de las cosas que se vivían en aquel momento que estaban casi metidos como en una cortelera, los Mercedes Ceberian lo van narrando como si fuese parte de la vivencia que ella como niña y como telespectadora vivía a la vez que vivía el verano maravilloso de Pancho, Javi, Desi, Bea, Tito, Quique, Tiraña, Julia y Chanquete, ¿no? Que eran sus nuevos amigos. Coincido con ella en que Julia era como nuestra madre o nuestra mejor amiga, esa mujer tanto hippie que siempre tenía buena cara, aunque luego por adentro estaba destrozada. Y ella va contando esto, va contando cómo su amor por la serie o entre comillas el proceso que le llevó a hacer este libro la hizo ir a Nerja, acudir a Nerja y participar en la ruta que se hace para los turistas, que precisamente lo hace Miguel Joven, que es el que hacía Edito. Entonces, por un lado está la explicación un poco de lo que era la sociedad de aquellos años y por otro lado estaba esa parte vivencial, empírica, totalmente empírica de vivir esas calles, de acercarse a la dorada, el barco de Chanquete. Y todo a través de un sentido del humor extraordinario, de contarte curiosidades que no conocías, de explicar cosas de los capítulos, cosas que a simple vista se nos escapan, por muchas veces que la deslea hemos visto, con lo que el libro no es un libro sobre Verán Azul, sino sobre la sociedad de aquellos años. Es un pequeño tomo muy divertido, pero que no deja de ser histórico. Yo pienso que es una de las mejores maneras de aprender historia. Es hacerlo con una sonrisa y en ese sentido Mercedes de Briand lo hace como nadie. Lo edita Alfa de Kai, la primera edición es de mayo de 2016 y la verdad es que es una pequeña joyita de 150 páginas que, bueno, siempre digo que parece que los ensayos los tenemos como algo más denso, más, bueno, más difícil de leer y en este caso se lee casi de un tirón por lo divertido y por lo, bueno, por lo ágil que está escrito. Verán Azul, Unas vacaciones en el corazón de la transición, es un libro que recomiendo encarecidamente y creo que que es un libro que va a hacer, que va a divertir mucho a la gente, tanto que le guste la serie y cómo no, porque habla de muchas más cosas que nos atañen a los que ya tenemos bueno, pues treinta y tantos, cuarenta y tantos años, ¿no? Incluso más. Así que nada, esta es mi recomendación de hoy, Verán Azul de Mercedes de Briand, Unas vacaciones en el corazón de la transición y nada, Alfa de Kai y bueno, pues con motivo simple. Nos vemos. Venga, chao.